Por su contribución a acercar a los gobiernos de México y Estados Unidos, Enrique Peña Nieto impuso la condecoración mexicana del orden del Águila Azteca Jared Kushner quien es el asesor de Donald Trump. Enrique Peña Nieto aseguró que en este acto el Estado mexicano expresa su reconocimiento a la labor constructiva y visionaria del señor Kushner para acercar a los gobiernos de México y Estados Unidos. Así fue la firma del nuevo tratado comercial T-Mex su trabajo ácido trascendental en nuestras relaciones comerciales dando un impulso sin precedentes a los intercambios y a la inversión regional. En la ceremonia en la que estuvo presidente Donald Trump, el primer mandatario aseguró que el yerno del mandatario estadounidense contribuyó a que se dieron beneficios para nuestro país. Y son claros un crecimiento económico más vigoroso.